En la Plaza de Santo Domingo se desarrolló el Sexto Encuentro Internacional Masivo de Danza, denominado Hermandando Pueblos. Es un evento que inició el 25 y finaliza el 31 de julio en la mitad del mundo. La Tacunga fue la segunda ciudad que visitaron con este evento. Así lo dio a conocer Glenda Yaguano, organizadora del Festival de Danza. Ya estuvimos en Andoas, en Pedro Vicente Maldonado. Vamos a estar hoy día de hoy aquí en La Tacunga. El día de mañana estamos en Machachi. El día sábado estamos en el Quito, en el Teatro Capitol, que va a ser la noche de gala. Y el día domingo estamos en la mitad del mundo. Es muy importante porque queremos nosotros que se valore, se valore nuestra cultura. Nos sintamos orgullosos de lo que somos. Y cuando compartimos con otros países, vemos que tenemos algunas similitudes, otras diferencias. Pero todos estamos aunando a lo mismo, a valorar lo que es nuestro. Luis Graciano, quien representa Perú, dijo sentirse emocionado por la participación que tiene en el Festival Internacional de Danza. Porque pueden dar a conocer la cultura de su pueblo y las tradiciones que mantienen. Aparte de conocer el folclore ecuatoriano. Es una emoción muy grande para todo bailarín, ¿no? Un sacrificio también poder estar acá. Pero creo que lo que más nos motiva poder estar acá es obviamente el baile. Y obviamente el gran premio que recibimos, el pisar un escenario, es obviamente el aplauso del público. Pues sigan queriendo revalorar y fortalecer lo que es la danza. Y pues apoyando también a los grupos que hay acá para poder seguir fortaleciendo cada día el folclore. A Osmi Bonilla, quien es oriundo de Puebla, México, le llamó la atención de la tacunga todo lo arquitectónico. Y que eso se fusione con la danza es un sueño. Dijo que es hermoso conocer la belleza que tiene el Ecuador. Principalmente la gente. Creo que la gente es muy cálida, muy amorosa, muy linda. Brilla mucho siempre. Y pues por supuesto hemos visto muy poco de la ciudad. Pero también me parece muy bella. Desde que llegamos desde el aeropuerto se ve muy bonita, se ve muy histórico. Entonces ya queremos conocer cada rincón de Ecuador. Pues padrísimo. La verdad es que vemos una tradición muy notoria. Casonas muy antiguas, pero muy bien preservadas. Nos encanta ver como este contexto muy, pues sí, cuidado. Y lo cual nos llena de mucha emoción ver a la gente que celebra, que festeja. Nos parece muy bonito. El alcalde de La Tacunga, Fabricio Tinajero, entregó un reconocimiento a todas las agrupaciones participantes en el Festival Internacional de Danza. Para Marca TV, Marcela Tacó.